Otro caso de los que vamos a presentaros es la creación o mejora de un artículo en la Wikipedia. Como en todos los demás casos, el artículo no es un fin en sí mismo, sino es parte de la ayuda al proceso de aprendizaje del alumno. En este caso vamos a trabajar también con la idea de comunidad abierta porque en realidad vamos a estar colaborando con cualquiera que pueda modificar la Wikipedia, esté en nuestro grupo de aprendizaje o no. La experiencia típicamente comienza o bien con la creación de un artículo nuevo, si hemos detectado que en la Wikipedia en un determinado idioma no existe el artículo que queremos poner, que naturalmente tiene que estar relacionado con la asignatura o con los contenidos que el grupo está aprendiendo. Y en otros casos lo que puede ocurrir es que simplemente mejoren un artículo ya existente, mejoren o modifiquen. En cualquiera de los dos casos es muy importante darse cuenta que no simplemente estamos escribiendo un texto para nuestro grupo docente, sino que estamos colaborando con una comunidad mucho más amplia, que es la de Wikipedia, que tiene sus propias normas. Y tampoco hay que perder de vista que Wikipedia es una enciclopedia, no es una herramienta para el aprendizaje, o al menos una herramienta docente. Por lo tanto, al ser una enciclopedia tiene sus propias reglas debidas a ello. Por ejemplo, se considera que en Wikipedia no debe haber conocimiento de primera fuente, o sea que la propia Wikipedia no sea la primera fuente del conocimiento, sino que siempre tiene que referenciar fuentes secundarias. También tiene que tener contenido que no tenga controversia a su alrededor y que, digamos, esté presentado como uno lo esperaría encontrar en una enciclopedia, típicamente relativamente resumido, que lo pueda entender un lector medio, etcétera, etcétera. Hay normas muy detalladas de cómo funciona la Wikipedia, hay unos cuantos principios con los que el profesor debería familiarizarse y que debería tratar también de familiarizar con ellos o de conseguir que el grupo se familiarizara con ellos. Si conseguimos colaborar dentro de los parámetros de la Wikipedia, vamos a conseguir al menos dos cosas que, desde mi punto de vista, son fundamentales. Por un lado, un gran impacto fuera del grupo aprendizaje, porque cualquiera del grupo va a poder decir a quien quiera, mira, yo colaboré en esa página, que es un artículo de la Wikipedia que todo el mundo está utilizando para saber de este tema. Y segundo, estamos ayudando a mejorar la Wikipedia, que desde luego es una herramienta que hoy día se utiliza en prácticamente todos los procesos de aprendizaje. Podemos ayudar mucho con nuestro conocimiento del tema, además, a evitar errores que pueda tener el artículo, porque quizás no lo ha escrito alguien que sea muy experto en el tema, o a actualizar contenidos que quizás han quedado un poquito viejos desde que fue editado el artículo, o simplemente a incluir contenidos nuevos, que hasta ahora nadie se había animado a incluir en Wikipedia. Por lo tanto, el principal incentivo aquí quizás sea justamente este de participar en un proyecto que ya es, de por sí, muy conocido. Pero, en el fondo, no olvidéis nunca que el artículo no es más que una herramienta y que Wikipedia es una enciclopedia. Entonces, desde ese punto de vista, el artículo tiene que ser un artículo de enciclopedia, y luego tenemos que encontrar ya, como profesores, la forma en la que eso puede ayudar al proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Gracias.